¿Queréis saber cuál es el pintor protagonista de hoy? Sí. ¿Sí? Se llama Toulouse-Lautrec. El cuadro que hemos elegido para pintar se titula El inglés en el molangus. El protagonista, el señor inglés de frente, elegantemente vestido con su sombrero de copa, sus guantes de piel y su bastón, tiende la mano a una joven que se sitúa de espaldas mientras un tercer personaje mira la escena al fondo. Nos fijaremos en el cuadro, en los trazos, los colores, en su estilo. Como cada artista es único, nosotros podemos hacer pequeños cambios para darle nuestro toque personal. Para ser un gran artista mucho hay que pintar. Y aquí en nuestro taller lo vamos a practicar. ¿A que sí chicos? Sí. Lo primero que haremos será dibujar a los personajes con un lapicero sobre el lienzo. Bueno chicos, ya más o menos tenemos terminado el dibujo, así que ahora podemos comenzar a colorear. Oye Sofía, ¿qué te gustaría pintar a ti en primer lugar? Me gustaría pintar el vestido de la chica. Vale, ¿y de qué color es? Marrón. Marrón, con unos trazos de amarillo por aquí, ¿verdad? Sí. Vale, ¿y tú Panda qué quieres pintar? ¿El traje del señor inglés? Sí, de color azul oscuro y violeta. De acuerdo. Oye Sofía, ¿qué te parece si le pintamos ahora, por ejemplo, la cara al señor? ¿De qué color es la cara? Amarilla. Y el pelo es un poco... Verde. Sí, qué curioso, ¿eh? ¿Queréis que os cuente una anécdota? Sí. Los dueños de los bares le encargaban a Toulouse-Lotray que hiciese carteles para sus espectáculos. Porque en los bares que visitaba se sentaba en las mesas y se pasaba horas dibujando. A veces pintaba en los manteles y dejaba los dibujos en el bar. Y es que Toulouse-Lotray se hizo más conocido por sus ilustraciones para revistas y sus carteles publicitarios que por sus cuadros. Fijaos bien, chicos, para que el contorno del dibujo se vea mejor, hemos marcado unas líneas con un color más oscuro. Pero, Nico, falta la mano, el bastón y el guante. Y el guante. Vale. Cogemos un color oscuro, por ejemplo, este negro azulado. Y marcamos la forma de los dedos para que se diferencie la mano. Ahora, también marcaremos el bastón. Y este guante que sujeta en la mano. Perfecto, Sofía. Yo creo que ya tenemos todos los detalles terminados, chicos. Vamos a ver cómo ha quedado nuestra obra de arte. Ha quedado muy bonita, ¿eh, Sofía? ¿Te gusta? Sí, ha quedado muy bonita. Para dar por terminada nuestra obra de arte, solo falta elegir un marco. Así que, Sofía, puedes elegir entre todos los que hay por el taller el que más te guste. Me gusta este morado. ¿Te gusta panda? Yo creo que va a quedar muy bonito. Hará un contraste chulísimo con el color morado del traje. A ver. ¡Guau! Está precioso, ¿no, Sofía? Sí. Seguro que a los amigos que nos ven desde casa también les encanta. ¿Qué? ¿Os gusta? Pues seguro que os gusta mucho más cuando lo veáis colgado en nuestra sala de exposiciones. ¡Vamos, chicos! ¡Artistas! ¡Bien! ¡Choca, Sofía! ¡Ja! ¡Con panda! ¡Bien, chicos! Canal Panda. Disponible en todos los operadores de pago.